Muy buenas chavales, venidos a un nuevo video en Minecraft Se supone que estos son los juegos de lambre Se supone, ya lo digo Se supone que esto empieza en un minuto Aquí la gente me está mirando raro, no sé por qué No sé por qué tengo esto también Porque yo tengo el skin de Jack and Daxter Y no sé por qué salgo con este Pero bueno, en fin 40 segundos Iré a hablar sobre los Hunger Games Que yo tengo el juego comprado Es que estoy muy enfadado con esto Yo tengo el juego comprado Y me meto en En un servidor Que se mete de Willyrex y Alex Vito el mundo de Hunger Games Para oficiales, premium y todo esto Me meto en cualquier servidor Pero además de cualquier tipo Y en cualquier sitio me dice que No sé qué error, no sé Una cosa dejada de la pantalla Y lo puse en Lo he puesto en Twitter, lo que me salía Y la verdad es que como hay mucha gente De aquí de suscrita al canal Que le mola Mogollón Me piro Como se supone Lo que he dicho Que hay mucha gente que le gusta Minecraft que está suscrita Pues confiaba en vosotros Que sois los que sabéis Y a ver si podéis solucionarme Este pequeño problema que tengo De hecho Adrián ya me solucionó El problema de grabar Con action Y en 4 segundos ya nos podemos pegar En 4 segundos 2, 2, 1 Vale Me falta Me faltaría encontrar un arco No es por nada Me tendría que ir a tomar por el culo Como esto sería una trampa Ya verás tú Hostia No puede ser No puede ser Que esté en el servidor No puede ser Debe ser que están Debe ser que es parecido Pero este Este no jugó a Willyrex Me parece Bueno Oye Será que es parecido Mierda chaval Lo puedo subir Ah si Ya está No quiero joderla A ver Voy por aquí No sé si este es el de aprovechar el bug No sé si alguien lo ve Pero Si Creo que este es el mapa Del que jugaron estos Si Estoy en el centro La juego Creo que no hay nadie A ver si han dejado algo No Me piro Voy a ir por ahí No sé Entonces nada chicos Si hay alguno que es de Minecraft Y sabe Lo que pasa Pues Os lo agradecería bastante Porque me molaría subir mucho Estos juegos del hambre Que me parece que es Muy divertido Y yo no sé Por qué voy a mirar por aquí Seguro que esto está más visto Que Tendría que ir más lejos La verdad Tranquilo Y tampoco Y tampoco puedo saltar mucho Porque si no Esto lo que mola en realidad Es jugar con más gente Pero bueno Con mi poca gente Que tiene El premium Bueno si hay alguno de vosotros Que tiene el premium Encantadísima de la vida Os lo digo en serio Podemos jugar Cuando os dé la gana Uff Eso es un baúl No Hay un tío ahí Joder No Intenta correr y hace eso Lo odio Vamos por aquí Que A ver A ver Que cojones Que cojones tantos árboles A todo esto He estado pensando Que no hice un especial 200 La verdad Porque es que he empezado a subir tan Rápido Hasta Ahora Que Dije Hostia Pues es que no me ha dado ni tiempo A A hacer nada No tenía pensado nada Tampoco O sea Y para estos 300 Me Me gustaría Hacer un Una partida Con subs De Minecraft Por ejemplo Pero claro Como Supongo que No todos Tendréis premium Quizás Hostia Es que esto no tiene fin Me cago en la puta Quizás Tampoco tengáis No sé No tenéis por qué tener el premium Obligatoriamente Entonces Eso Entonces a ver que os parece Y a ver si consigo solucionar El problema que tengo Porque es que es Horroroso O sea Es una mierda enorme O sea No he encontrado ningún baúl A ver Tres Quedamos tres A ver Por aquí No hay nada Joder Acaba de morir aquí Pues Me piro Me pillo sus cosas Y me piro ¿Listo? Pusión de regeneración A ver Quedamos dos Llevo la espada de hierro Encantada De amor Para ti Para el Para Para Eculanjor Eculanjor Vas a probar mi espada Colega No sé dónde estás Pero te voy a tirar un huevo Una oveja Para aquí Voy a intentar asaltar Para no perder mucho Y esto Creo que es el centro Esto Si Este tío Igual está por aquí Me lo han rellenado Putas Pues Chico O sea Esto tiene que estar Más visto ¿Qué dices? No puede ser Vamos Me puedo hacer unos zapatos Creo Pero como me enganche Ahora Cuando venga aquí A ver A ver Corre This is mine Me cago en el puto conejo Haciendo ruidos Flo Anda Para un poquico Hijo mío Este jambo Macho Que aburrido Se me está haciendo esto En serio Pues nada Más cuero Unos pantalones Podría ser Perdito 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 Voy a guardar la espada buena ¿Cuál será mejor Hay eh? Le podría dar emoción Pero ya que estamos dos Prefiero no jugármela mucho Porque solo quedamos dos Y encima que tiene más conexión soy yo Tengo cuatro rayas Tengo cuatro rayas Tengo cuatro rayas ¿Dónde estás? Que te vas a tragar Un supositorio por el culo Bueno, simplemente este vídeo Pensaba que iba a ser más entretenido Pero bueno Ya veo que va a ser más informativo Que otra cosa En realidad es que os vengo a pedir ayuda Por favor En serio, tío O sea Los servidores buenos Donde podría haber partidas buenas Entretenidas y tal No hay manera Joder No sé dónde está ¿Qué fluido se ve? Se ve muy bien A ver ¿Qué vamos? ¡Vamos allá! ¡Sí señor! Creo que he ganado, ¿no? ¡Sí! ¡Me he ganado! ¡Me he ganado! ¡Uh! ¡Vamos! Pues nada, chavales Espero que os haya gustado El vídeo informativo Menuda mierda Pero bueno En fin Algo distinto Que les voy a traer Ha sido muy aburrido Vamos Pero bueno Así que nada, chavales Un saludo Like, favoritos Y todo El temilla este Así que nada, chavales Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós!